Sobre esta modificación del PEGOU, que afecta especialmente al centro histórico, a todo el entorno, bueno, pues hay que precisar que ya se han hecho algunas modificaciones del PEGOU a medida, en el caso, por ejemplo, del Hotel Miramar, para que pudiera recuperar sus usos anteriores, cuestión que nosotros, bueno, en ese momento apoyamos. También se está modificando en Martirico el tema para que se pueda tener comercial en las bajas de la oficina, pero luego siempre se ponen muchos obstáculos, por ejemplo, en los terrenos de Red Sol, para una modificación del PEGOU que permita que todo sea un gran parque, un bosque urbano, como si fuera algo imposible. Nosotros vemos que esta propuesta está abierta a todos los solares de equipamiento del centro histórico, aunque especialmente está intencionada para la historia de historia. Entendemos, además, el tema del aparcamiento y la dificultad de realizarse dentro de un centro que está peatonalizado, pero este punto va mucho más allá. El informe no contiene la redacción del artículo que se propone incluir, aunque sí que he tenido acceso ahora por parte del expediente, no está en el propio informe que se aprueba. Tampoco se nombra que todo el centro histórico es un BIC, donde esos edificios singulares tendrían que quedar integrados y, de alguna forma, respetar el entorno para no perder esa calificación de BIC que se dio en el 2012, incluyendo en el patrimonio. Se habla de que determinada…, bueno, pues que de equipamientos queden liberados de los parámetros edificatorios de la zona y de sus limitaciones de equipamiento y del PEPRI. La verdad es que, precisamente, el término ese de quedar liberado parece que queda fuera de la normativa que rige comúnmente a todos los equipamientos públicos, como hemos dicho, en toda esa zona, en toda la ciudad, menos en esa zona en concreto. El PEPRI está en tramitación, lleva más de tres años, está parado y no sabemos nada de él, pero ahora nos encontramos con una triquiñuela que sale y se libra esos equipamientos del propio PEPRI, tanto el anterior como el que se vaya a aprobar. Y llama la atención que dice que es preciso y no dice por qué le estimar en estos equipamientos públicos un máximo uso de hostelería u otros asociados. La verdad es que no vemos la justificación y la liberación de todos los parámetros definidos en el PEPRI, pues no lo vemos bastante justificado. Aunque sea un equipamiento de edificios singulares o llamado emblemático, como se ha llamado otras veces a este edificio, tampoco se define en qué consiste ser emblemático, singular y demás, sino que se deja al arbitrio de aquello que decida el equipo que lo promueva o el Gobierno en ese momento que considere que eso es emblemático. Las consecuencias, pérdida del carácter de conjunto del BIC y del centro histórico, pérdida de la seguridad jurídica en lo que se considere singular o emblemático, no son conceptos determinados y tampoco son siempre positivos. Algo singular puede ser la Torre del Puerto, que algunos lo ven como emblemático y positivo, y otros muchos lo vemos como un atropello a la propia definición de la ciudad. La pérdida del carácter del BIC, que puede ser también un riesgo en este tipo de construcciones, el hacer una normativa ad hoc para un supuesto concreto, los usos terciarios en equipamientos públicos al máximo, lo que supone privatización del espacio público, puesto que si hablamos de equipamientos públicos no puede ser un fin que no desarrolla el ayuntamiento, como es la hostelería. También nos parece una oída de la normativa de protección del centro histórico, del PEPRI, y una liberalización que realmente no vemos adecuada. Así pues, nuestro voto va a ser en contra por estos motivos y porque vemos una cantidad de riesgos en esta aprobación, independientemente de que se buscara una solución concreta para un punto concreto de la posible edificio que se construyera en el solar de la historia y el victoria. El uso de hostelería y otros usos asociados y posibles. Hombre, entendemos que es posible incluir esos usos, pero el buscar el máximo en un equipamiento público, en suelo público, choca directamente con lo que significa un equipamiento, lo que significa que sea de carácter público, porque obviamente el ayuntamiento no se dedica a actividades de hostelería, con lo cual ya está determinando que hasta un 40% de la actividad de esos equipamientos públicos pueda ser privatizada. Eso, la verdad, que nos parece muy arriesgado incluirlo como una norma ya para todos esos equipamientos que se puedan hacer en parcelas que actualmente no costen con ninguna edificalidad. Y, desde luego, redundamos el peligro de perder el carácter de BIC del centro histórico como carácter de conjunto a raíz de esas singularidades que son valoradas de forma, bueno, pues no, subjetivas por parte de quien las promueva en el equipo y el hecho de que, en el fondo, el señor concejal ha reconocido que sí que es una actividad ad hoc sobre el tema de la historia y victoria, pero ampliada a todo el centro histórico con las consecuencias que pueda traer. Gracias.